El C5I de Hidalgo permanece en monitoreo para prevenir y combatir actividades delictivas, con ello se logró la detención de un hombre que presuntamente pretendía abrir un comercio en Pachuca. Fue en la calle Fernández de Lizardi, en la colonia Nueva Francisco y Madero, que un operador del sistema de videovigilancia de la estrategia Hidalgo Seguro ubicó a un individuo sentado en la entrada del establecimiento. Durante el monitoreo, se detectó al hombre alejarse del lugar por el paso de un vehículo. Momentos después, regresa y vuelve a realizar maniobras con herramienta. Al verse alertado, camina para alejarse del sitio sin notar el seguimiento de las cámaras de videovigilancia, hasta ser intervenido y detenido por agentes de la Policía Municipal, informados de manera simultánea por el C5I. La persona fue remitida y puesta a disposición de las autoridades competentes. El C5I es tecnología aplicada a la seguridad, es control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación e inteligencia. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.